Yo no presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy la prisionera de un error? ¿Qué vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón? Y no voy a llorar cuando te vea partir y trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Pero no he de esperar que tú quieras volver Y no voy a llorar cuando te vea partir y trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así